Dove un bailo colorado, era una nube ligera, franciador y cocodrero, buena pinta y bien formado. Por sus tatañas me han dado, era el saino de mi flor, todos le tenían temor, pero amigo de la cuadrera, ganó más de cien carreras y nunca fue el perdedor. Y como era la importancia, lucía mi padrejero, de oro y plata aún buena, pero el mejor que había en la estancia. Y a juzgar por su elegancia, no parecía lo que era, más cuando entraba en carrera, y oyó decir más de un pillo, doble contra sencillo, voy al saino aunque me muera. Pero dijo un comisario, que a mi saino colorado, me lo había envenenado un político contrario. Y por hacer comentario, solito y triste quedé. Y a mi brazo ya me ve, lamentando el parejero, en regala o en la pelo, y desde donde ando un día a pie. ¡Ah! Gracias por ver el video